32 atletas de tenis de mesa de Pérez Celedón participarán este sábado 27 y domingo 28 en la eliminatoria de Juegos Deportivos Nacionales. La delegación generaleña está lista para buscar la mayor cantidad de cupos posibles. El sábado y el domingo ya viajamos a lo que es las eliminatorias de Juegos Nacionales, donde van a estar muy duras las eliminatorias, principalmente en lo que es 11 y 18, pero con la mentalidad de clasificar con todos. Martínez, es claro que el objetivo es clasificar a los 32, pero la competencia es complicada. Uno quiere que clasifiquen todos, la expectativa es clasificar en todas las categorías, por lo menos en lo que es por equipos. En la individual sí está un poco más dura, llevamos a tres chicos en la individual, que esperemos que también logren meterse en lo que es la etapa final de Juegos Nacionales. Esta eliminatoria se desarrollará en el Parque de la Paz, en la ciudad capital. ¡Suscríbete al canal!